No paso, yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso No paso, no me acuerdo, no me acuerdo Eso, eso no me acuerdo No paso, no paso, no paso, no paso No puedo asimilar que yo no esté sin nada, es igual